¡Muy pero muy buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Néstor Má de In San Juan, naturalmente aquí en Telesol. Ya estamos mostrándole los números de Telesol, por si quiere decirnos algo que nos llama, también los números de nuestra productora. Pude ver este programa y todos los programas del siglo 2015 en nuestro canal de YouTube. Simplemente pone Má de In San Juan en el YouTube y listo. Puede ver cualquiera de los programas ya emitidos los sábados a las 14 aquí en Telesol. En este Má de In San Juan que ya tiene 23 años en el aire y que gustosos lo hacemos para ustedes, para recordar cosas lindas y por supuesto para conocer su provincia, mi provincia, el lugar en del que hemos nacido. Hacen posible nuestra emisión de hoy... San Capaloma Viajes, el placer de conocer. En Difunta Correa, Comedor El Algarrobo y regionales Nadia Lubina de Agustín Salvatierra. Mels, todas las novedades para regalar y regalarse. Para ver mejor, Neovisión. Talles especiales, girasol modas. Pur aislaciones térmicas de poliuretano. Ideas. 25 de mayo, esquina Patricia San Juaninas, frente a Feria Municipal. Bueno, muy bien. Tenemos una invitada, ya les cuento quién es, pero antes, porque en realidad si no voy a quedar mal con muchas amigas y gente que estuvimos juntos en un viaje a San Nicolás, de las muchas empresas que aquí organizan viajes a San Nicolás de los Arroyos, allí en la provincia de Buenos Aires, obviamente para la festividad de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Digo muchas empresas y además salen muchísimos ómnibus, en realidad van de todo el país. Pero la fe de los sanjuaninos se pone de manifiesto a través de esos viajes realmente de oración muy, pero muy lindo. Y bueno, yo prometí a las personas con quien tuve la suerte de viajar y conocer por primera vez San Nicolás de los Arroyos, hacerle un informe de ese viaje. Lo veamos. La Virgen del Rosario de San Nicolás es una de las muchas advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. Hace unas cuantas décadas, y aún vive, Gladys Giroga de Mota declaró que había recibido una serie de apariciones de la Virgen que habrían iniciado el 25 de septiembre del año 1983. Finalmente se construyó un templo hermosísimo que aún se sigue terminando, y cada 25 de septiembre la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la esquina superior hacia la izquierda de la provincia de Buenos Aires, recibe a cientos de miles de peregrinos y fieles que concurren para rendir homenaje a la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Dicen que más de medio millón de personas se moviliza de toda la Argentina hacia San Nicolás. A las 3 de la tarde, de todos los 25 de diciembre, la Virgen sale a recorrer la manzana que contiene el templo, precedida de la imagen del patrono de la ciudad, que es San Nicolás de Bari. Se han construido baños muy modernos, aunque también hay muchísimos pobladores del lugar que ofrecen su casa para agua caliente a los peregrinos y también para ofrecerles baño. Una cantidad interminable de stand a lo largo de lo que sería la calle principal que lleva al templo, ofrecen naturalmente todo tipo de imágenes y recuerdos de la Virgen de San Nicolás. Llegan también a este lugar sacerdotes de toda la Argentina, acto seguido a la procesión y en donde la imagen vuelve al templo, se realiza la misa para miles y miles de peregrinos que se congregan en un gran terreno, hoy por suerte cubierto y pavimentado. El templo está a orillas del río Paraná, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Rosario y concretamente en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, bellísimo el lugar y la experiencia y es en Nicolás. Y nuestra invitada también estuvo en San Nicolás, pero va a hablar de algo que ha sucedido precisamente este fin de semana, este domingo, en la presentación de la moda primavera-verano de Girasol. Querida Nélida, gracias por estar en nuestro Madre en San Juan. Contanos lo que pasó el domingo. Realmente, me encanta hacer lo que hago, esos desfiles lo hago y precisamente con toda gente de San Juan. Buscamos que sea artista sanjuanino, las modelos sanjuaninas. Bueno, y estamos viendo además en las imágenes que el desfile es con modelos no tradicionales, porque siempre estamos acostumbrados a los 90, 60, 90. Acá hay para todos los talles, contanos. Todos los talles, porque tenemos hasta el talle 70 y algo en pantalones y camisolas. Y las edades, todas. Desde la chica jovencita. De hecho, también van chicas de 9, 10 años y encuentran, que son gorditas de talla especial, y encuentran también ropita para ellas. Pero casualmente, tengo una fábrica que me lleve el apunte de llevar el pantalón a esos talles. Pantalones modernos. O sea, que no sé, el pantalón que era antes un talle grande, era un talle de señora y se notaba que era de señora. Ahora hay nevados, raspados, corte recto, chupín, tiro alto. Todas las formas que se usan, lo tiene la señora de talle grande también. ¿Y cuáles son las prendas, Nelly, que se van a usar en esta temporada primavera-verano? Túnicas, túnicas, twinkets, mucho calado, mucho crochet para este verano. Una explosión de colores. Veo las imágenes ese día también, las veía porque estaba ahí junto a Elena en la presentación. Telas realmente muy suaves, muy livianas, muy frescas. Son las telas que hay ahora. Son telas con movimiento, frescas y fácil para viajar. Se hacen un nudito, una cosita chiquita pequeña en una valija y podés llevar un montón de prendas. Y no se plancha. No se plancha ninguna. Además, las personas que estuvieron en el desfile pudieron presenciar la actuación de Fabián Barrera. Fabián Barrera. Fabián Barrera es el chico de Girasol Moda. Y realmente se pasó. Se pasó. Todas las mujeres contentas hasta bailaron ahí arriba de la pasarela. Hizo un muy buen show. Se comió muy bien, te digo. ¿A cargo de quién estuvo la gastronomía? La gastronomía del hotel, impagable como sirvieron. Hermoso, hermoso. Yo estoy muy agradecida de que en San Juan hay un lugar que sea bien atendido de esta manera. Las mujeres no quieren cambiar. No quieren cambiar de lugar. Bueno, y además del desfile de Fabián Barrera, rico todo lo que se comió y bebió, también se entregaron premios a casi todos los que fueron. Bueno, a raíz de que cumplíamos 15 años de trayectoria, que yo empecé desde muy poquito a hacer un desfile grande, las empresas se portaron muy bien, así que los premios eran todos excepcionales. Pantalones, camisa, campera, vales de 300 pesos, de 400 para ropa interior. Bueno, había de todo un poco. Contame que yo escucho en la publicidad, ¿qué es una malla anticloro, Nelly? Una malla anticloro como acá, el agua de San Juan, bueno, pienso que en todos lados, pero por sobre todo en San Juan lleva mucho cloro. La malla se desarma muy rápido, una malla común que no tenga ese proceso. Más de un mes no dura para las personas que hacen natación y ese tipo de actividad. Entonces, al tener un proceso anticloro, duran un poquito más, digamos un año, dos años. No se decoloran ni se desarman, porque una malla común se desarma al poquito, al mes, mes y medio, ya está. No digo desecho, pero está vieja. Bueno, ya nos estaremos preparando para el desfile 2016, ¿no? Si Dios quiere. Es mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero siempre digo, termino cansada, voy a tomarme o no hago más, pero lo llevo adentro mío y me gusta organizarlo y lo hago y bueno, sí, voy a estar, si Dios quiere, el año que viene otra vez e invito a todas las mujeres a que vayan a ver, porque van a ver de todo. Malla, ropa de vestir, ropa de noche, treta por terro, ropa urbana, hay todas las líneas para la mujer. Y como siempre lo haces en conjunto con una entidad con quien colaborás. Lo hicimos para el centro de residentes cachayeros en San Juan. Son chicos que están estudiando de Hachar en una casa acá, en Rivadavia, vienen a estudiar para la universidad. Ya hay como 17 profesionales, así que son muy estudiosos la gente de Hachar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nelly Danieto, por estar aquí en nuestro MAD en San Juan. Bueno, no, gracias a ustedes y muy contenta de que Pepe de la Colina haya estado también. Junto a Elena. Junto a Elena Balmaceda, haya estado también mirando esa pasada, esas modelos, esas mujeres, tan valiosas las mujeres, porque yo tengo un rollito, no voy a decir que no, ya no me animo a pasar ropa, pero las mujeres con talle 70, arriba de la pasarela, orgullosas, luciendo, es para darles un aplauso muy grande. Si no, acá es apta para todo público, como dicen. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy bien. Buscamos un corte comercial. En instantes seguimos aquí, en Telesol, en nuestro MAD en San Juan. Ya volvemos. Mendoza 262 Norte, entre 25 de Mayo y Pedro Echagüe. Segundo bloque de nuestro MAD en San Juan. Hicimos una nota a unas encantadoras señoras que conforman algo que se llama papel nonos. Usted dirá, ¿qué es papel nonos? Bueno, mire, para empezar, los integrantes tienen que tener más de 60 años, hay gente que tiene 80, 85, 90, y fabrican además instrumentos de papel. Son espectaculares, ya va a haber fotografía y filmaciones. Y además, obviamente, cantan, tocan esos instrumentos, hacen presentaciones y sienten que la vida no termina en los 80, en los 90, en ninguna edad. Debemos ponerle ganas, si nos dan ellos un mensaje realmente de vida muy lindo, debemos ponerle ganas a la vida a la edad que tengamos. Veamos la nota que le realizamos a estas señoras de papel nonos aquí en San Juan. Está integrado por adultos mayores. No somos de un centro de jubilados, no somos cantantes, no somos músicos. Nos integramos ahí porque es un programa social para personas mayores de 60 años. Y la verdad es que se aprende a bailar, se aprende a hacer teatro, porque es un teatro musical, aprendemos a hacer los instrumentos, cosa que nuestra mente está permanentemente ocupada aprendiendo las letras que escribimos, haciendo los instrumentos con goma de pegar, papel y una tijerita. Eso cuéntenos cómo es que hacen los instrumentos, yo lo estamos viendo en las fotografías, con papel, ¿cómo es eso? Con papel, sí, para construir papel, goma de pegar y armar el instrumento. Entonces formamos el instrumento para luego tocarlo. ¿Cuántos son en San Juan? En este momento somos 23 aproximadamente, pero hemos sido mucho más. ¿Esto está en toda la Argentina? Está en toda la Argentina. Empezó hace 26 años en Mar del Plata, pero se extendió a toda la Argentina por un programa del gobierno, que luego... ¿Y las presentaciones las hacen en todo el país? En todo el país. La última presentación que tuvimos fue en Miramar. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, nuestra coordinadora es Cristina Martín. Y después somos integrantes de un montón de personas, como estos grandes, en mi caso 80 años, pero todos dicen que jóvenes que están, pero es la alegría, es esa paz espiritual que se logra también, es un montón de cosas. Ensayamos los lunes y los miércoles en el Teatro Sarmiento desde las 16 hasta las 18 horas. Es una maravilla, chica. Hay que venir porque nuestra alma se llena de agua. ¿Y las presentaciones las hacen en distintos lugares? Sí, en el Teatro, en el Teatro Municipal, en el Teatro Sarmiento. Vamos a escuelas, jardines de infantes, geriátricos, de las cuales tomamos a la gente enferma y bailamos con ellos y los hacemos cantar. Ellos están maravillados. Hasta con los jóvenes nos llama la atención porque cuando vamos a las escuelas, los jóvenes nos miran como diciendo, y estos viejos con esos instrumentitos de papel, ¿qué van a hacer? Pero cuando empezamos a tocar, porque los instrumentos tienen un sonido que le damos nosotros con la boca, entonces cuando ven que actuamos, nuestra vitalidad y lo que transmitimos y las letras cambian totalmente. Bueno, un beso a las señoras encantadoras de Papel Nonos. Vamos a escuchar música y música del recuerdo porque Fonsi Velasco, uno de los tres integrantes tradicionales durante muchas décadas de Inti Guama, escribió esto que vamos a escuchar que se llama Canción del Amarillo. Me gusta tu sonrisa, parece de sorpresa, como alcancada de repente y suelta. Me gusta tu sonrisa, me gusta tu sonrisa, habla de cosas lindas, habla de niños grandes jugando de rodillas, habla de cosas simples, de ventanas con sol, de días que no pasan si no vivo con vos. Si no te ríes, cambia de color lo que estoy viendo y el azul quiere volverse gris en este invierno. Tengo que irme, guárdame el sol en mi bolsillo, cuando te piense, todo lo veré en amarillo. Me voy y yo te canto, regálame el color porque tu boca es el sol y yo estoy triste. Me voy y yo te canto y allí donde yo voy me van a preguntar por qué te quise tanto, porque pintaste de colores mis días los días que no vivo si no vivo con vos. Si no te ríes, cambia de color lo que estoy viendo y el azul quiere volverse gris en este invierno. Tengo que irme, guárdame el sol en mi bolsillo, cuando te piense, todo lo veré en amarillo. Todo lo veré en amarillo. Todo lo veré en amarillo. Muy bien, canción del amarillo, Inti Guama, un tema que le pertenece a Fonsi Velasco. Buscamos a nuestros señores anunciantes en instantes. Seguimos aquí en Telesol con nuestro Madre In San Juan. Ya volvemos. Usted tal vez tenga su música en un disco de pasta, o en un viejo cassette de audio, o las cosas lindas de su vida en una cinta de Super 8, o en 16 milímetros, o en los viejos VHS. Tiene que convertir todo en DVD. Tráigalo a de la Colina Televisión. Rápido, práctico y muy económico. Mendoza 262 Norte, entre 25 de Mayo y Pedro Echagüe. Muy bien, último bloque de nuestro Madre In San Juan. Vamos a contarles una historia que tiene que ver con el aeropuerto, que en realidad se llama Domingo Faustino Sarmiento. Está en el departamento 9 de Julio. Originalmente le decíamos el aeropuerto San Juan. Y que tiene una historia que comienza en los años 60, en un momento en que la provincia construyó muchas cosas realmente importantes. Vemos la historia de nuestro aeropuerto, que también va incluido a dónde llegaban antes los aviones cuando no existía el aeropuerto actual. Llegaba naturalmente al aeródromo depósito. Todo eso se lo contamos en este informe. El aeropuerto San Juan, hoy Domingo Faustino Sarmiento, y conocido tradicionalmente por el aeropuerto de las Chacritas, precisamente porque está en esa localidad que pertenece al departamento 9 de Julio. Es allí donde un 13 de febrero de 1958, por decreto, se decidió crearlo. El área abarcada tiene una superficie total de 346 hectáreas, es decir, 4.671 metros cuadrados, y se encuentra ubicada hacia el este de la Ruta 20, a unos 10-12 kilómetros aproximadamente de la Plaza 25 de Mayo. El 10 de agosto de 1961, se realizó un convenio entre la Secretaría de Estado de Aeronáutica y el gobierno de San Juan, que fue aprobado por decreto nacional del Poder Ejecutivo Nacional, y se inauguró su pista. Un documental de la época nos cuenta. Una obra más, el aeropuerto internacional en construcción. Así, el doctor rinde cuenta de su gestión de gobierno ante el Supremo Tribunal de la Opinión Pública. El aeropuerto tiene una sola pista, en dos sentidos, norte-sur, de 2.460 metros de largo, totalmente asfaltada. La elevación con respecto al nivel del mar es de 1.957 pies, es decir, 597 metros de altura. Este aeropuerto está preparado para el despegue y aterrizaje de vuelos nacionales e internacionales. Generalmente, los aviones, cuando llegan, fundamentalmente desde Buenos Aires, pasan primero, como lo estamos viendo, sobre la zona de Causete, concretamente el pie de palo, llegan hasta la zona de Albardón Angaco, y desde allí el viraje es para encontrar la pista en Las Chacritas, de este aeropuerto tradicional que lo conocimos como Aeropuerto Las Chacritas, y se llama Aeropuerto San Juan Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro Made in San Juan. ¿Qué hicieron posible? Blanca Paloma Viajes, el placer de conocer. En Difunta Correa, comedor El Algarrobo, y regionales Nadia Lubina de Agustín Salvatierra. Mels, todas las novedades para regalar y regalarse. Para ver mejor, Neovisión, talles especiales, girasol modas. Pur aislaciones térmicas de poliuretano. Ideas, 25 de mayo, esquina Patricia San Juaninas, frente a Feria Municipal. Muy bien, como lo digo siempre, desde hace 23 años, lo repito hoy, pinta tu aldea y pintarás el universo. Hicimos con mucho gusto este Made in desde aquí, desde San Juan. El mejor lugar del mundo, no le quepa dudas. Hasta la semana que viene, si Dios así lo quiere. Muchas gracias.